Bienvenidos de vuelta a culturas asombrosas. Hoy nos adentraremos en la cultura japonesa y veremos algunas de las comidas más extrañas que tienen en este país. Si tu estómago está preparado para lo que veremos, no perdamos más tiempo y comencemos. El natto son judías de soja fermentadas con una bacteria llamada Bacillus natto que le da una textura viscosa, un olor fuerte y un sabor amargo. Probablemente no te parezcan muy apetitosas, pero es un alimento muy popular en Japón, especialmente para el desayuno, ya que se considera muy saludable por su alto contenido en proteínas, vitaminas, minerales y antioxidantes. Se suele comer con arroz, salsa de soja y mostaza. El mentaico son huevas de abadejo picantes, que se sazonan con chile rojo, sal y sake. Se pueden comer solas o con arroz, pasta, pan o ensalada. Tienen un sabor intenso y salado y un color rojo brillante. Son originarias de Corea, pero se han popularizado en Japón desde la posguerra. El shirako es el esperma de varios tipos de pescado, como el bacalao, el fugu o el salmón. Tiene una apariencia blanca y cremosa y un sabor suave y dulce. Se puede comer crudo, cocido, frito o en salsa. Es considerado un manjar y un afrodisíaco en Japón. ¿Te atreverías a probarlo? El funasushi es un plato ancestral que se elabora con carpas del lago Biwa, el más grande de Japón. Las carpas se limpian, se rellenan con sal y arroz cocido y se dejan fermentar durante unos tres años en barriles de madera. Escuchaste bien, tres años. De hecho, un solo fallo en la elaboración alteraría completamente el sabor, convirtiéndolo en un alimento casi incomible. El resultado es un plato de olor penetrante y sabor ácido, que se dice que es el origen del sushi. Shiro no odorigi Consiste en comer unos peces pequeños y transparentes mientras siguen vivos. Se dice que estos peces bailan en la garganta de quienes se atreven a consumirlos. Se suelen servir con salsa de soja, vinagre o huevo crudo. La creencia popular sugiere que es más seguro comerlos vivos, ya que se descomponen muy rápido al morir. Si alguien se anima a comprobarlo, déjeme saber en los comentarios. Horumon Horumon son las entrañas de diversos animales, como cerdo, vaca o pollo. Se cortan en trozos pequeños y se cocinan a la parrilla o al estilo yakitori, como brochetas. Se pueden aderezar con sal, pimienta, salsa de soja o miso. Son muy populares entre los jóvenes y los amantes del alcohol, ya que son baratos y sabrosos. El nankotsu es el cartílago del pollo, que se encuentra entre los huesos y la carne. Tiene una textura crujiente y un sabor neutro. Se puede comer frito, cocido o a la parrilla. Se suele servir como aperitivo o como acompañamiento del ramen. El Tamago Kake Gohan es un plato muy simple pero muy típico en Japón. Consiste en un bol de arroz caliente con un huevo crudo encima, al que se le añade salsa de soja y se mezcla todo. El huevo se cocina ligeramente con el calor del arroz y le da una textura cremosa y un sabor suave. Es un plato muy nutritivo y reconfortante. Uno de los menos extraños que hemos visto hasta ahora. El Basashi es el sashimi de carne de caballo, que se corta en lonjas finas y se sirve muy frío. Tiene un color que va del rosa al rojo oscuro, dependiendo de su maduración. Se suele comer con salsa de soja, jengibre rallado y rábano picante japonés. Es un plato originario de Kumamoto, en la isla de Kyushu, donde los chefs se especializan en preparar este plato. El consumo de carne equina o de otro tipo es una práctica aceptable bastante reciente en Japón. Durante más de mil años, comer carne estaba penado por la ley. Sin embargo, en 1872, el emperador Meiji anunció públicamente que comió carne. Para él, la proteína animal era un medio que permitiría modernizar y mejorar la salud y la fuerza de la población, especialmente del ejército. Interesante, ¿no? Nuestro número 10 probablemente no sea de tu agrado. El kuhira es la carne de ballena que se puede comer de diversas formas, cruda, cocida, frita, ahumada o en conserva. Tiene un sabor similar al del atún, pero más fuerte y graso. Su consumo es muy controvertido por razones éticas y ecológicas, ya que la caza de ballenas está prohibida por la mayoría de los países. Sin embargo, en Japón las cosas no se ven de la misma forma. La tienda Kuhira es un ejemplo de esto. En este lugar tienen tres máquinas expendedoras para sashimi de ballena, tocino de ballena, piel de ballena y bistec de ballena, así como carne de ballena enlatada. Los precios oscilan entre mil y tres mil yenes, algo como 7.70 a 23 dólares. Estas son solo algunas de las comidas más extrañas de Japón, que demuestran la diversidad y la originalidad de su gastronomía. Algunas pueden parecer muy extrañas, pero si planeas viajar a Japón te invito a que te animes a probar comidas diferentes y experimentar nuevos sabores. No olvides dejar tus comentarios y contarnos cómo fue tu experiencia. Gracias por ver este video. Si te gustó déjame un like y comparte este contenido. Recuerda suscribirte a mi canal para ver más videos como este. Hasta la próxima.